Nuestra región de aspiraciones comunes tiene como ideal que la seguridad social proteja a todo el colectivo ciudadano. En otras palabras, sería ideal que la cobertura sea realmente universal. Dicha protección expresaría la solidaridad de la comunidad, considerada como un todo en su máxima expresión. Sin más preámbulo, es un honor presentar a la doctora Marisol Espinosa Cruz, vicepresidenta de la República del Perú, quien inaugurará el Foro Internacional Sostenibilidad Financiera de los Seguros Sociales, Oportunidades y Desafíos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Permítanme darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes por estar en este foro tan importante que ha organizado, sobre todo con mucho esmero y mucho esfuerzo, el saludo especial a la doctora Virginia Bajfigo de Pinillos, presidenta de Salud, al doctor Oscar Ugarte, al doctor Oscar Ugarte, al doctor Melitón Arce, a la doctora Liliana Cavani, que nos acompaña también el día de hoy, a nuestros representantes, pero también con un especial saludo a los hermanos vecinos, señor embajadora de Colombia, que nos acompaña, y que además será sede de dos eventos importantes. Uno, el segundo foro sobre sostenibilidad de los sistemas financieros de salud, y también el virtual EDUCA Andina, que acaban de recibir también la sede oficial de parte de la Organización de los Estados Americanos, y creo que será un punto muy importante. También al señor embajador de Ecuador, de México, al señor embajador de Costa Rica, a la secretaria general del Sistema de Seguros de los Países Andinos, a la representante también del convenio Hipólito Unánue. También tenemos muchos invitados especiales, al doctor Benigno López Benítez, presidente del Instituto Social de Paraguay, a la doctora Rocío Sáenz, presidenta de la Caja Costarricense de la Seguridad Social, al licenciado Richard Espinosa, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Ecuador, a la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social de Colombia, al licenciado Juan Manuel Verdugo, secretario general del Instituto de Servicios Sociales de México, al doctor Edi Condarco Ojeda, presidente del director de la Caja Nacional de Bolivia, al doctor Jaime Arias Romero, presidente de ASEMI de Colombia, a la doctora Cecilia Jarpa, asesora del Fondo Nacional de Chile, FONASA, al doctor José Ignacio Starán, asesor de presidencia de la Asociación Mutual de Protección Familiar de Argentina, y quiero hacer extensivo mi saludo a las conferencistas internacionales y nacionales que nos acompañarán a lo largo de esta sesión. Quiero en primer lugar felicitar este trabajo de equipo, tanto de salud, desde el Ministerio de Trabajo, por reunir a personalidades, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, al representante de Finlandia también que nos acompaña, y de los países europeos que están acompañándonos, y además nos han acompañado durante estos años en temas de salud. Por eso creo que poner sobre la agenda el tema de la sostenibilidad financiera, de los seguros sociales como oportunidad y como una oportunidad y un desafío, es un tema importante, es un tema importante porque nos coloca nuevamente sobre el tapete, la discusión sobre el debate de temas en los cuales los ciudadanos día a día nos reclaman, no solamente reformas, sino un mejor servicio y una mejor atención. Estoy segura que el intercambio de propuestas, de buenas prácticas y de las experiencias que cada uno de ustedes traen, va a ser no solamente enriquecedor, sino que va a formar parte de una nueva agenda que ya se inicia también, no solamente en el país, sino también en el mundo. Creo que en nuestro país se puso en marcha, como ya lo ha comentado la doctora Virginia Bafigo, cuando nació, en 1936, cuando el mariscal Benavides pone en marcha el sistema de seguridad social, que hoy vamos, este año vamos a conmemorar los 80 años y precisamente es parte del ceremonial de celebración, es este foro internacional y nace mirando, enfocando los ojos en el obrero, en el obrero desprotegido, en el obrero que trabajaba, en el obrero que necesita la protección social. Hoy nuestro seguro social ha dado pasos adelante y ha logrado avanzar en lo que significa cobertura de un 34%, ha llegado a una cifra de 34% y aspiramos llegar a superar el 45% al final del 2021, que son las cifras que se manejan en el salud. Definitivamente que enfrentamos riesgos y desafíos, pero yo quisiera aquí pedir una oportunidad para felicitar el trabajo en equipo de técnicos, enfermeras, médicos, personal administrativo, del gran equipo de salud que ha permitido, y creo que tenemos al ingreso de este foro, las fotos más representativas, y si ustedes pueden mirar, pueden captar la gran fuerza de salvarle la vida a un joven que está empezando recién a mirar con esperanza su futuro y que no tiene un riñón, que el padre le done el riñón y que nuestros médicos han podido realizar con éxito, así como la operación de Modesto, la operación de varias personas que todavía tenemos una serie de listas de espera, pero que ya abren un camino de esperanza, o de las niñas prematuras que nacen en nuestro país y que después hay que hacerle las operaciones, o sea, si a mesas, o las niñas que han logrado recuperarse con ayuda, no solamente de la ciencia, de los avances de la medicina, sino también con mucho amor y con mucho cariño, cuando se pone en práctica de colocar a una de las pequeñas, como nos contaba también Virginia, en la cuna, para que ayude a la hermanita que no había logrado superar la etapa de respirar por sí sola, en el ventilador. Entonces, este tipo de prácticas, o la niña que bailaba tan lindo marinera como Lucía Donet y que lastimosamente tuvo que enfrentar un duro proceso después de un accidente de tránsito y que ahora ella vuelve a sonreír a la vida porque le he visto nuevamente alzar su pañuelo y bailar marinera. Y este es uno de los trabajos que se realiza y que de repente pasa silencioso, pero que son parte de la vida diaria y que significa para muchas personas no solamente recuperar la vida, la salud, sino también la esperanza o de la madre, que a pesar de enfrentarse a un tema de quimioterapias porque tenía cáncer, logró traer una vida gracias al cuidado del equipo de salud. Por eso creo que no solamente podemos mirar la rentabilidad, la necesidad de garantizar espacios y oportunidades, desafíos como lo han puesto en este foro, sino la oportunidad que significa cuidar de la salud, no solamente como un tema de derecho humano universal, sino como un tema de compromiso de nuestros equipos médicos con la vida y con la salud de nuestros países. Por eso creo que fundamentalmente como ciudadanos de a pie, como hombres y mujeres, que miramos y que esperamos no solamente servicios, sino también calidez, atención y que nos resuelvan el problema. Particularmente en mi calidad de funcionaria pública, he llamado constantemente hasta de madrugada a la doctora Bafío para atender casos de emergencia muy graves y creo que he tenido no solamente el apoyo, sino el seguimiento para estos casos que nos venían desde puntos más lejanos como Puno o como Arequipa o como Tumbes o como Piura, donde tenían muchos casos para llevar adelante. Pero que además nos dejan con la satisfacción de caminar con la idea del deber cumplido. Y esta creo que debe ser la base y la tarea de quienes estamos en la función pública, que nos debemos fundamentalmente en un servicio a la población y que tenemos que definitivamente plantear nuevos retos y nuevos desafíos. Cuando nos planteamos nuevos retos y nuevos desafíos, garantizamos no solamente que organizaciones institucionalizadas como Salud crezcan, sino que garanticen ese servicio, la calidez, pero sobre todo poder recuperar la vida y la salud que para cualquier ser humano en cualquier punto del país es lo más importante. Yo creo que aquí sabemos que el derecho a la salud no solamente incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible, sino que también viene de la mano con un servicio de calidad eficiente. Por lo tanto, hoy y mañana ustedes estarán en sus manos discutir y tener la oportunidad de poner sobre la mesa no solamente temas de sostenibilidad financiera, sino también hacia dónde caminan los servicios de salud en nuestros países. Y creo que esto no solamente va a ser un espacio de provecho para todos, sino que va a marcar las agendas públicas de nuestro país y de nuestros países. Por eso aprovecho también la oportunidad que tengo el día de hoy para, a través del señor ministro de Trabajo, la señora presidenta de Salud Virginia Bafigo, trasladar a cada uno de los miembros que conforman el equipo del Seguro Social de nuestro país por sus 80 años. Llegar a los 80 años no es un trabajo sencillo, es un trabajo duro, han significado superar retos, oportunidades, pero también creo que la esperanza de la salud de miles de pacientes puestas en sus manos significa también este gran reto, ese gran reto de apostar por la vida y de apostar por la salud. Finalmente, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de los países de Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, México, España, Paraguay y permítanme declarar inaugurado este primer foro internacional sostenibilidad financiera de los seguros sociales, oportunidades y desafíos. Bienvenidos a nuestro país, que su estancia sea no solamente placentera, sino de discusión, diálogo y debate y para quienes están con nosotros en nuestro país, dejar en sus manos el reto y el desafío de mirar con equidad, con solidaridad, con eficiencia, nuevas oportunidades para hacer posible no solamente que el Seguro Social crezca, que el sistema de salud avance, sino también la gran oportunidad de miles de peruanos y peruanas que aspiran a un servicio de calidad, con eficiencia, con prontitud, pero sobre todo con mucha calidez humana. Muchas gracias y esta tarde será una tarde muy provechosa. Muchísimas gracias. Y con las palabras de la doctora Marisol Espinoza Cruz, damos por inaugurado este foro internacional organizado por el Seguro Social de Salud.